¡Suscríbete al canal! Para 188 países en el mundo es normal. Para Venezuela y Argentina tenían este tipo de estructura cambiaria de CEPO. A ver, lo que se anunció. Mañana un nuevo valor va a oxidar según el dominio del Banco Central, pero se supone entre 13, 50, 14, 50, 15, no más de eso. La libertad de comprar dólares, hasta 2 millones de dólares por mes para personas físicas o jurídicas. Ojo, esto no quiere decir que usted compre todos los meses 2 millones y que la firma le diga nada, porque ahora no tiene que pedir autorización. Pero si todos los meses compra y usted se pone un humilde monotributista, seguramente la firma lo va a llamar para preguntarle de dónde saca los fondos. Pero no se necesita más la autorización. El tema turismo, ya que estamos en esta época, aquel que todos ya tienen el derecho adquirido, aquel que no paga cuando vaya a pagar, lo va a pagar al dólar oficial, al nuevo, al de mañana, al de 14, 13, 15, veremos cómo se ubica. Igual que los gastos con tarjeta que usted haga desde mañana, tanto de tarjeta de crédito como de débito, va a tener otro escenario. Esto para el turismo. Libre importación y exportación, es un buen dato. ¿Por qué? Porque justamente el Estado debe marcar la cancha, debe controlar, pero no meterse como se metía el gobierno anterior. Eso es un buen dato también para darle credibilidad y previsibilidad a los que deben importar y exportar en la República Argentina. La otra, reservas, ¿cuántas hay? Hay 5.000. Bueno, ¿cuántas van a llegar? Según Gratgei, buscaban 10.000 y en cuatro semanas van a conseguir entre 20 y 25. Eso es un respaldo y es una muestra de poder. Habrá que ver si el mercado lo acepta y si ellos mismos pueden dominar el escenario. Todo esto que estoy diciendo es una hermosa teoría. Vos sabés que muchas veces la práctica se atira abajo, ojalá no sea el caso, pero mañana. Pone al mercado en la apertura, con los datos económicos y con todo lo que ya sabemos sucede en un mercado cambio como el argentino, lógicamente sacaremos alguna conclusión. Recuerden esto. Primero, tasas que van a subir en los próximos días, no pague el mismo de la tarjeta, no se endeude a tasa fluctuante, a tasa variable, y el descubierto no lo use. Y la otra, los capitales, los inversores, los fondos comunes, todo lo que operan en el mercado no tienen sentimientos. Los fondos hacen negocios, así que el gobierno deberá extraer para evitar que se disparen los precios y para evitar que se especule con el tipo de cambio o costilla de los que menos tienen. Abrazo grande, Santi, que sigas muy bien y hasta la próxima. Dale, una consultita más, ¿puede ser? Sí. Porque uno escuchaba también en la gente, en los diferentes opinólogos, periodistas, que el valor del dólar lo va a fijar el mercado. Hoy Alfonso Prat-Gay anunciaba que va a ser fijado por el Banco Central desde las primeras horas de mañana, ¿eso es así? Realizamos una fluctuación sucia, es decir, va a tomar primero una oferta de mercado, que ellos quieren que subite entre 14 y 15, y después, si se quiere disparar o quiere bajar, el Banco Central sí se lo puede dominar. Eso será el gran debate, ¿no? Gracias, Ale. Un abrazo grande, seguramente. El viernes estaremos también siguiendo con este tema porque mañana tendremos las novedades.